El rinoceronte. En algún sitio, en lo profundo de la jungla, donde pocos se atreven a penetrar, vive un animal salvaje que se llama rinoceronte. Es muy escaso y muy difícil que lo capturen. No acepta ser mascota de nadie. Puede llegar a medir dos metros y puede llegar a pesar unos ochocientos kilos. Es indomable. Es un peso pesado de la jungla. A pesar de su imponente figura, cuando el rinoceronte corre, es un tanque. Y corre a velocidad de embestida. Corre a tal velocidad que nada ni nadie lo detiene. Primera lección. Enfócate en tus fortalezas. El rinoceronte tiene una debilidad. Tiene problemas con la vista. Los rinocerontes no ven bien e incluso pueden quedar completamente ciegos. Sin embargo, el rinoceronte no se hace la víctima ni se hace el pobrecito de la jungla. Al contrario, el rinoceronte dice, ok, soy corto de vista, entonces voy a desarrollar mi olfato y mi oído. Y esas se convierten en sus fortalezas. Si ves a un rinoceronte, él siempre está moviendo sus orejas. Siempre está en modo alerta, en modo atento a las oportunidades y a las amenazas de la jungla. Ten mentalidad de rinoceronte. En lugar de perder tiempo quejándote o llorando por aquellas debilidades, enfócate en construir tus fortalezas. El éxito es cuestión de entrenar, de prepararse, de desarrollar nuevas habilidades que compensen nuestras falencias. Segunda lección, define tu objetivo. Los rinocerontes viven en la jungla, selva adentro, pero siempre están buscando lugares frescos donde haya abundante comida. Para llegar al destino que se han propuesto, ellos atraviesan caminos inhóspitos. Y a pesar de que el sol les hace daño, cuando no tienen otra opción, igual caminan. No importa si su piel se llena de ampollas y se enrojece. Adoloridos, sedientos, cansados, con insectos queriendo morderlos y otros animales detrás de ellos, los rinocerontes siguen. Una vez que se ponen la meta, nada los derriba, nada los detiene. Ellos tienen que llegar a su destino y lo hacen. Su mentalidad es, yo tengo que llegar y voy a llegar. Tercera lección, ten piel gruesa. Los insectos constantemente intentan morderlo y lastimar su piel. Rectiles venenosos, cocodrilos y otros fieros animales van tras él, pero no pueden hacerle nada porque su piel llega a ser de ocho centímetros, lo que la convierte en una piel fuerte y resistente. Así que cuando se le prenden los animales para querer hacerle daño, no pueden. Quieren chuparle la sangre, quieren lastimarlo y por más que lo muerden, no le hacen nada. La gente de éxito tiene piel de rinoceronte. Porque por más que los critican, por más que les lanzan dardos o les ponen trabas y les hacen la vida imposible, ellos siguen adelante, son imparables, su piel es gruesa y por más que se les prendan, no los paran. El rinoceronte es así. Una vez que va atrás el objetivo, nadie lo para. Es una locomotora de piel gruesa. El rinoceronte es uno de los poquísimos animales a los que la naturaleza ha diseñado para no retroceder. Una vez que va atrás el objetivo, no hay marcha atrás. No retroceden por nada atrás ni para tomar impulso. Ellos sí o sí van adelante. Otro dato, los rinocerontes aman su libertad. Son animales atléticos, enérgicos y por eso penetran en lo más profundo de la selva, donde otros no llegan. Allí llega el rinoceronte. Ser como un rinoceronte es ser un soñador que nunca se rinde. El fundador de la Daywall decía, Quienes tienen sueños no conocen la pobreza, porque las personas son tan ricas como el tamaño de sus sueños.